del consumidor. Muy buenos días Silvana, te habla Marcela de la 103.5 La Radio. Muy buenos días Marcela, ¿cómo estás? Todo bien y antes que nada te queremos felicitar desde esta empresa por este nuevo cargo que ocupás. Muchísimas gracias. La verdad que para mí fue un gran elogio de mis compañeros del Bloque Justicialista e Iniciativa Popular que pensaron en mi persona para poder ocupar esta secretaría, la cual voy a llevar adelante con muchísima responsabilidad y entusiasmo sobre todo. Realmente, mira, estaba allí cuando fue la jura de los concejales nuevos y pude ver con qué afecto te abrazaban, te despedían de tu cargo, de concejala. Bueno, fue por casi unanimidad esto de que llegaras a ser secretaria de la Oficina Municipal de Consumidor. Sí, fue por el voto de todos los concejales y concejala de todo cuerpo. La verdad que la emoción, como vos decís, me desbordó. No imaginé tanta demostración de afecto en estos dos años. La verdad que he crecido y aprendido mucho en este concejo municipal y las personas, la verdad que hay trabajadores que valen oro y al mismo de los concejales y concejala con los que me tocó construir ese cuerpo de signáticos. Ahí en la Oficina Municipal del Consumidor vas a estar compartiendo el espacio con quien va a estar al frente, que es Solange Bobet. ¿Cuál va a ser el perfil que se le va a imprimir a la Oficina del Consumidor Municipal? Sí, así es. Esa es la jefa. Yo soy la secretaria. La verdad que ayer nos hemos juntado. Yo vine a hacer, estuve hablando con los trabajadores, poniéndome un poquito a tono de cómo me están llevando yo adelante la oficina. En principio, seguir trabajando con las cosas que se han hecho bien y con las que han dado resultados. Y por supuesto, también poner nuestra desemprosa. Y sobre todo, mantener esa cercanía con el vecino y la vecina, que es una oficina que los rosarinos necesitan, entonces deben estar cerca. No solamente tener las puertas abiertas acá, sino salir al territorio, estar cerca de los vecinos y las vecinas de los barrios, de los clubes. Es decir, ayudar y acompañar, asesorando con la problemática que nos presentan. Pero me parece que también lo que es muy importante y que vamos a hacer y también es que no solamente se ayude a resolver un problema en particular de un usuario o de una consumidora, sino también tratar de buscar cuál es el tema, la problemática y resolverla o al menos aportar nuestra parte para que no siga sucediendo, ¿no? Porque nada sirve que todo el tiempo estemos asesorando o resolviendo casos particulares si el problema del fondo sigue. Exacto. Silvana, para que la gente lo recuerde, entienda o conozca, ¿cuáles son los casos que se atienden en la oficina municipal del consumidor? La oficina está dividida como en áreas de temas específicos. Por un lado tenés el tema alquileres que trata todo lo relacionado con los alquileres, las expertas y todo lo referido a la vivienda. Por otro lado tenés servicios públicos que es la problemática de la luz, el gas, el agua, las telefonías móviles. Por otro lado tenés lo comercial que estamos debutando con muchísimas problemáticas, sobre todo con esta suba de precios indiscriminados que pareciera haber un libertinaje por el hecho de haber cambiado de gobierno hace dos días. Después tenés el tema financiero, que es un tema que se utiliza mucho. En el ranking que me mostraban ayer los trabajadores de los reclamos del año 2022, el primer item es el de la vivienda y el segundo es el de las financieras. Impresionantes las etapas que hacen alguna etapa o a veces eso de, por ejemplo, un caso muy común que le estés cobrando algún seguro o algo a algún jubilado y el jubilado ni siquiera se entera, hasta que ve que su sueldo cada vez es más reducido y alguien puede ayudarlos a darse cuenta que es algún sueldo que ni él conocía del que le estaba haciendo. Así que bueno, vamos a estar trabajando con todos estos trabajadores. La verdad que vimos muchísimo entusiasmo en ellos, fuimos bien recibidas, así que todas las ganas y voluntades de trabajar para resolverle algo a los rosarinos de rosarines. Perfecto. Silvana, ¿cómo llega la gente a la Oficina del Consumidor? ¿Dónde se ubica el Rosario? Le vamos a recordar. ¿Y cuál es la forma? ¿Por WhatsApp o vía mail, telefónica? La Oficina del Consumidor se encuentra en la Piatona del Córdoba, en la primer cuadra de Piatona del Córdoba entre Malicu y La Pría. Tienen dos medios de comunicación en este momento, un 0800 que me agarraste medio distraída, no te quiero mentir. Te lo voy a pasar después por WhatsApp para que lo puedas decir al aire. Dale. Es un 0800 que la verdad que es muy buena atención, tenemos ahí un compañero que está muy atento a la 300 0800 o por Instagram también tienen Oficina Municipal del Consumidor, también ahí se evacúan muchísimas inquietudes para que algunos estudios que están conectados para conectados a la Ciencia de la Piazza del Córdoba, los visitantes en el Fleet para la Piazza del Paco y la Piazza del 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 Piazza,